Estás escuchando las breves de Diario de Yucatán. Información confiable donde estés. Es sábado 30 de marzo. Aquí tienes lo más relevante al momento. Ferrocarrileros profesionales opinan que para un proyecto tan grande como el Tren Maya, con una inversión millonaria, se necesitan trabajadores calificados. IEPAT confirma que los candidatos a alcaldías de Mérida, Progreso, Humán, Junucma y Tiscocó tendrán debates electorales. La periodista Leticia Robles de la Rosa elaboró una lista de faltistas del Senado donde destaca un yucateco entre los más ausentes según los registros públicos de asistencia. La Universidad Estatal de Yuda concluyó en una investigación que el cambio climático prolonga las olas de calor en todo el mundo, afectando a más personas y áreas extensas. América derrota en casa 2 a 1 al Atlético San Luis, continúa en la lucha por el liderato del torneo clausura 2024 de la Liga MX. El dólar cotiza a la compra en 16.22 y a la venta en 16.94 pesos. Mantente al tanto de los últimos acontecimientos en yucatán.com.mx.